Cada ritmo de la música secular te transforma de acuerdo a lo que los demonios han puesto en ese ritmo. Por ejemplo, el ritmo del reggaetón te transforma a un cierto tipo de actitudes y eso atrae cierto tipo de espíritus. El ritmo de la salsa es otro tipo de administración diabólica. El ritmo de la música romántica es otro tipo de administración diabólica. Puede ser, por ejemplo, sexual. El ritmo romántico te trae mucho a esa área. El ritmo del rock, lo mismo. La agresividad y todo eso. Ahora, ese es el ritmo, pero también está la letra de la música. La letra es otra cosa. Una cosa es el ritmo y otra cosa es la letra. Por ejemplo, los demonios te ponen letra en la música romántica, música melancólica. Yo me acuerdo que cuando yo no era cristiano, yo escuchaba mucho la música romántica. Me acuerdo, era muy romántico. Yo decía, hay poder en el nombre de Jesús. Y yo paraba triste y esto y lo otro. Y eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Nosotros somos libres. No tenemos ni nada de esas cosas del mundo. Nosotros no tenemos incluso el amor del mundo. Nosotros tenemos el amor de Dios. El amor que nos ha dado Dios por su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fue el sueño que yo tuve, la visión que yo tuve? Yo estaba orando y bueno, yo cuando oro, yo no le pregunto al Señor que me quiere hablar. Le digo mis cosas y si Él quiere me habla, si no me habla otra cosa. Yo vi a un pastor que predicaba en una iglesia. Era un grupo y la mayoría eran jóvenes. Habían personas adultas, pero la mayoría eran jóvenes, hombres y mujeres. Y cuando el pastor les hablaba a ellos, ellos no se podían concentrar porque la música del mundo que ellos habían escuchado, la salsa, el rock, el merengue, les entretenía, pero ellos no se daban cuenta. Ellos pensaban que eran ellos, pero no eran ellos. Eran ese tipo de música que ya se había quedado inconscientemente en su mente y se había hecho como parte de ellos. Ahora, por ejemplo, la música secular, cuando uno la escucha, es una administración diabólica. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay, por ejemplo, música cristiana y música cristiana que no es ungida y supuestamente es cristiana. Ahora, como un cristiano que ha nacido de nuevo, no digo que va solo a la iglesia, que ha nacido de nuevo, puede escuchar música mundana. Eso es imposible, porque si para escuchar una prédica tiene que ser prédica ungida, si para escuchar una música cristiana tiene que ser música cristiana ungida por el Espíritu Santo y el predicador que va a predicar tiene que ser llamado por Dios, tener la unción para predicar, el que ministra la música cristiana tiene que tener la unción de predicar cómo puede un cristiano escuchar música del mundo, lo cual es mucho, son gente que no cree en Dios, homosexuales, satanistas, lesbianas, y ustedes saben lo que les hablo, ni siquiera tengo que decir más, que Dios tenga misericordia a esa gente. ¿Cómo un cristiano puede escuchar música secular? Es imposible. Si tú escuchas música secular, Dios te hablará de vez en cuando por su misericordia. Pero si tú realmente quieres ser un cristiano de verdad, tú tienes que dejar la música secular. Por eso las iglesias están dormidas, por no decir otra palabra, porque no quiero pecar tan bien con mi boca. ¿Por qué? Porque los cristianos modernos, supuestamente, escuchan música cristiana entre comillas, entre comillas digo porque vamos a ver si hay unción, si cuando esos cristianos que cantan mucho hay liberación, hay sanación, hay profecías. Usted puede juzgar eso. ¿Cómo puedo escuchar yo música mundana? Si para escuchar música cristiana yo tengo que pasar por un colador que tiene que ser con unción, una predicación también. ¿Cómo puedo escuchar música que es del mundo, que ni siquiera creen en Dios, y aparte esa música está hecha por demonios? Los espíritus que entran a la persona. Por ejemplo, hay muchas canciones, incluso me viene a la mente una canción de un violinista, creo que es alemán, que él le pidió al diablo que le dé una canción. Y esa música de violín es la más hermosa del mundo. Y no lo digo por decirlo, sino que eso yo lo averigué hace muchos años atrás y me viene justo a la mente ahora. La más hermosa del mundo es esa música de violín, pero le dio el diablo en un sueño. Él le pidió al diablo que le dé esa música. Hay poder en el nombre de Jesús. Sé libre de la música del mundo. Sé libre de la música de los demonios. La música del mundo no viene de parte de Dios, viene de parte de los espíritus de las tinieblas. Ahora, cada ritmo de la música, ritmo, te transforma. Por ejemplo, por eso hay mucha gente, nosotros, Dios me tuvo que liberar en mucho tiempo, tenemos actitudes del mundo, pero pensamos que somos nosotros, pero es por la música del mundo que escuchamos. Por ejemplo, tú puedes ser un poco melancólico y tú crees que eres tú, pero tú quizás escuchaste mucha música romántica y por eso te has hecho melancólico. De repente tú eres agresivo y eso es porque tú escuchabas música rock. Entonces te queda esa agresividad. De repente tú eres pelendiero o te gusta moverte de una manera rara, eso es porque escuchaste quizás salsa o alguna música del mundo. Por eso Dios nos tiene que liberar. Y el Señor me habló en ese sueño que muchos cristianos tienen que ser libres de la música secular, porque la música secular te transforma. Yo tengo un video, ustedes lo pueden ver, que se llama Lo que tú escuchas y lo que tú ves son puertas espirituales y tienen poder. Eso es algo que el Señor me lo dio por revelación. Lo mismo que este sueño acerca de la música secular. Ahora, cuando uno... Lo que tú escuchas y lo que tú ves, eso tiene poder. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a la iglesia cristiana, ¿no? Yo voy a la iglesia cristiana y cuando los hermanos cantan, la música tiene unción, entonces Dios me ministra y yo puedo ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras yo voy cantando y alabando, le abro mi corazón y mi mente. Y para que entre el Espíritu Santo, tengo que abrirle mi corazón y mi mente, no solo el Espíritu Santo. Por ejemplo, para que entre un espíritu del diablo, hay que abrirle el corazón y la mente. A través de muchas puertas espirituales, que puede ser la fornicación, cuando tú haces un pecado muy seguido, también te pueden entrar espíritus. Y en este caso, por la música secular, te entran espíritus. Te entran espíritus de depresión por escuchar mucha música romántica. Te entran espíritus de agresividad porque escuchas música rock y música salsa. Yo lo digo por experiencia. Yo lo digo por experiencia. Escuché todo tipo de música. Ahora, el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, me hablaba mientras yo vi a estos jóvenes. Estos jóvenes escuchaban al pastor, pero no podían entender bien porque le había quedado como que esa música que habían escuchado, diferentes tipos de música del mundo, no les venía a la mente la música del mundo, sino que había influido algo y ellos no sabían qué era, pero como que estaban despistados. Y el Espíritu Santo me decía, es que ellos han escuchado música del mundo y ese ritmo ha quedado. Y eso, tanta música del mundo, diferente música del mundo, después los lleva a ser una persona con una personalidad que ellos no son, sino que la música los transformó a esa personalidad. Cada música, por ejemplo, la salsa te da un tipo de personalidad, tanto que la escuchas. El rock, otro tipo de personalidad. Por eso cada gente tiene tipo de personalidad. Por ejemplo, acá en Suecia hay gente, yo creo que en todas partes del mundo, en todo el mundo, pero por lo que he visto acá, por ejemplo, hay jóvenes que son, que se visten de negro y otros que se visten tipo japonés. Usted sabe, ya no sé cómo se llama. Bueno, esa gente son tipo melancólicos. Se reúnen entre ellos, son como melancólicos, medio llorosos, algo así. Ahora, tú ves otro grupo, gente que escucha salsa, son tipo agresivos o algo así. La gente que escucha rock, lo mismo. Y mucha gente tiene demonios, todos, todos. ¿Por qué? Por la música. La gente que escucha música romántica, lo mismo, ¿no? ¿Me entienden? Ahora, el Señor me dijo que esa música romántica te transforma. Cada ritmo te transforma. Cada ritmo de música mundana, que no es cristiana, te transforma. Y cada ritmo de letra, no solo. Una cosa es la música, otra cosa es la letra, te transforma. Ahora vemos en el caso de David, que David cuando Saúl lo llamó para que toque el arpa, dice que cuando Saúl tocaba el arpa, el espíritu se iba, pero David tenía la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes el ritmo de la música cristiana con unción, sino que tú tienes el ritmo de la música mundana? ¿Quién te está ministrando ahí? Los demonios. Los demonios. ¿Quién es, por ejemplo, esa canción de una mujer muy conocida? Madonna, por ejemplo, y todas esas mujeres. Son lesbianas muchas, y que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia y que la salve. Pero si tú escuchas ese tipo de música, te va a alejar. Por ejemplo, yo soy cristiano 12 años, y cuando yo me convertí, todavía tuve un poco de lucha para dejar la música del mundo. No voy a decir qué tipo de música era, pero escuchaba, dejé todo, pero después de 3 o 4 años, como que me dije, bueno, un poquito de música, no me hace mal. Comencé a escuchar un poquito de música del mundo, después de 4 años de ser convertido, y después empecé a ver dibujos animados de cuando era niño, y después me di cuenta que me alejé. Me alejé. Incluso los dibujos que ven los niños o las personas adultas. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo miraba los Thundercats, los que son, bueno, mayores de 35, 40, van a saber de qué les hablo, ¿no? O quizás jóvenes, ¿no? Yo miraba eso, y me acuerdo que Dios me habló en un sueño. Hace muchos años atrás me dijo, tú tienes que ser liberado de ese monstruo Monra. Y yo decía, ¿quién es Monra? Y en los Thundercats hay una momia que se llama Monra. Ese es diabólico, ese está pactado por el diablo. Y yo dije, ah, me hablaba de eso, yo tuve que orar, Señor, libérame, libérame de este espíritu. Porque los espíritus encuentran cualquier puerta y entran. Puede ser por la televisión, puede ser por la computadora. La otra yo estaba, había un niño que jugaba mucho con la computadora. Y yo le dije a la señora, señora, ¿su hijo jugaba mucho? Sí, me dijo, déjalo hacer. Y yo, bueno, esa noche me acosté y soñé que el niño jugaba en la computadora. Y los dibujos de la computadora no eran dibujos, eran monitos, monos así como gorilas, y se le metían al niño. Y cuando me desperté dije, guau, se le pueden pasar a los niños espíritus a través de programas de televisión. Y de ahí yo dije, no, corté todo. Imagínense que estés escuchando música secular todo el tiempo. Todo el tiempo. Hablamos acerca de David, que David tocaba el arpa, no cantaba, solo tocaba, imagínense, y salía el demonio. Imagínate que tú escuchas música del mundo y quién te está ministrando. Puedes incluso traer espíritus. Y no lo digo de mentira. Mucha gente dice, ah, los pentecostales ven demonios en todos lados. ¿Y qué? ¿Acaso es un mundo de qué? ¿De carne? Es un mundo de espíritus. Vivimos en un mundo de espíritus. Todo es espiritual. Ahora que la gente que no ora, Dios no le muestre el problema de ellos. Mire, pregúntale a la gente que no ve nada, que está ciega, con mucho respeto, si usted está buscando a Dios, pero a la gente que ya tiene muchos años y que no le interesa y que critica, pregúntele cuánto tiempo ora. Pregúntele. Va a ver. Si es una persona de oración, va a comprender porque Dios lo va a mostrar. Pero si no, no. No se deje guiar por gente que no ora, que no es entregada totalmente. No porque dice que es cristiano, porque va a la iglesia y canta y yo te quiero. Y a veces es amor falso, amor fingido, no es verdadero. Y tienen una fe falsa, una fe fingida. Aman a los que le aman. Hay que amar a todos. Por eso, hermano, usted no se puede guiar de cualquiera que le dice que es cristiano. Por sus frutos los conoceréis. O sea, si viene Jesucristo ahora, vamos a suponer, los judíos están acá. Hay poder en el nombre de Jesús. Los judíos están en Israel. Y ellos están esperando al Mesías. Vamos a suponer, es un ejemplo, vamos a suponer que el Mesías no ha venido. Y viene el Mesías y comienza ahora por la gente y salen demonios. ¿Qué va a decir la gente de ahora? ¿Qué le va a decir esa persona cristiana o pastor o evangelista que habla con usted y le dice que todos vemos demonios? ¿Qué dirían de Jesús? Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. ¿Se dan cuenta lo que les hablo? Y a pesar de que está en la Biblia que Jesús hablaba y lo reprendía a los demonios y Pedro y los apóstoles y vemos en la Biblia, a pesar de que está escrito, no creen. Ahora, la pregunta es, ¿son cristianos? ¿Son siervos llamados por Dios? ¿O es que se pusieron ellos? Porque un siervo llamado por Dios, Dios le revela todo lo que está en el mundo espiritual porque Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Así que, hermano, mucho cuidado con mucha gente que se hace llamar cristiana y dicen que la música secular no te hace daño porque tú tienes el Espíritu Santo y nadie te puede tocar. Es verdad, nadie te puede tocar si Dios no lo permite, pero la música secular, el Espíritu me dijo exactamente y les voy a decir a ustedes, me dijo así, el Espíritu Santo me dijo, la música secular te transforma tu personalidad de acuerdo al ritmo y de acuerdo a la letra. Y así como yo les monombraba, cuando uno está en la iglesia adorando y alabando y abre su corazón y su mente y entra el Espíritu Santo, así también, tú tanto escuchar música romántica, que lo digo por experiencia, no solo mía, de mi familia, tanto escuchar música romántica en tu cuarto, en tu cuarto y en la noche te van a entrar espíritus de depresión, de tristeza, aún te vas a querer quitar la vida. ¿Por qué cree que mucha gente se mata? Porque le entró un espíritu de suicidio, porque escuchar tanta música, dice, ¡ay, la amo tanto! ¿Y qué dice la Biblia? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Pero esa gente amó más a esa mujer. ¿Por qué? O a ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escuchó la música? ¿Qué dice la música? Te quiero, te amo, te adoro más que todo. Eso no es de Dios. Piense bien, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No dice, amarás a tu novio, a tu novia, a tus hijos. A nadie, ni a tu hijo. ¿Cómo vas a amar más tu vida o a tu familia más que a Dios? Por eso Dios no puede salvar muchas familias, porque ama más al hijo, más al esposo, más a la esposa, más a los hijos. Pero si tú amarás más a Dios, Dios dice, de verdad, este me ama, lo salvo a los hijos. Miren, el sacerdote Elí, voy a poner abajo este texto, del Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Samuel, el sacerdote Elí amaba a sus hijos más que a Dios. Sus hijos pecaban. Se acostaban con las mujeres en el templo, en la puerta del templo, y el sacerdote Elí no los corregía. Y Dios le dijo a Samuel, Samuel, dile así a Elí, ya no, su descendencia ya no ministrará más en las cosas de mi, de mi templo, porque él no corrige a sus hijos. Y Dios, en vez de salvar a sus hijos, miren lo que pasó, Dios mató a sus dos hijos. Se voy a poner el texto para que me crea lo que le digo. Hay que amar más a Dios sobre todas las cosas. No puedes amar más la música cristiana, no puedes amar más la música del mundo que a Dios. No. Hay que amar más a Dios. Tienes que cambiar la música del mundo por la música de Dios. Y no porque lo digo, sino que este mensaje viene de Dios, del Espíritu Santo que me lo dio. Esto no es mío, esto me lo dio Dios por el Espíritu. Porque yo hice un video, como les comento, con mi mente y todo, y después el Espíritu Santo, después de tres días o una semana, me dio este sueño. Por eso yo les comparto, hermanos. Para terminar, quiero tomar el texto Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, el ritmo de la música del mundo que te gusta, los deseos de los ojos, cómo se mueve la gente, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quién creó la música del mundo? La gente del mundo. La música, incluso cristiana, tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hermanos, sigamos peleando la buena batalla de la fe, que viene pronto nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos pronto a nuestra casita. La pregunta es, ¿encontrará fe el Señor en nosotros? Si nos apartamos totalmente para Dios, sí. Que Dios les bendiga y les guíe con su Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.